Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WIFI. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. ¡Bendiciones! Aquí os traigo la guía para obtener las dos figuras de acción coleccionables de esta semana en Destiny 2 Clips. Como veis estamos en explanada de Cephyro y vamos a Terminalize. Esta es la figura de acción de Terminalize. Seguís el camino de fondo en pantalla y esta vez vamos a tener también una tarea para poder desbloquear este ítem, a menos quizás que alguien la haya hecho por vosotros en ese área y que aparezca, pero que yo sepa que nunca os encontráis patrullas así que probablemente tengáis que hacerlo sí o sí. En cualquier caso, venís aquí a la cocina, activáis el fregadero y sé a fregar platos. Aparentemente tienes que obtener todos estos ítems que os marcan, están todos en este restaurante y llevarlos al fregadero. Es como si estuvieras llevando platos, supongo. En fin, sí, podrían haberle cambiado el nombre, igual que le cambiaron los nombres a los enemigos cuando los llamaron clientes en el bar, pero sí estás llevando flores al fregadero. Así que continúa haciéndolo con cuidado de los gladiadores que aparecen por ahí. No sé si matándolos desaparecen, es posible, pero como veis no son ningún problema, la verdad. Así que una vez terminéis con esto, aparecerá la figura justo en el fregadero y podréis ir a entregarla luego ya al refugio que hay al lado de Nimbus. Ahora veréis que al entregar este último ya aparece la figura justo ahí. Aparece en el mismo sitio, así que recógela y ya nos movemos a la siguiente figura. Esta siguiente figura está en Puerto Leaming, así que aterrizáis ahí y seguís el camino de fondo en pantalla. En mi caso, ya habían completado, pero este desafío es igual que el de la cuarta figura que vimos el otro día de defender el bar. Tienes que quedarte en este puesto, te puedes subir aquí en esta silla y tienes que quedarte aquí quieto mientras defiendes el lugar de distintas oleadas de enemigos, sin que ninguno se acerque. Si se acerca, fracasas y si te sales del sitio también. Tienes que matar ahí hasta que te aparezca la figura. Dicho eso, ahí tenéis las localizaciones de esta semana. Luego ya podéis ir al refugio al lado de Nimbus para entregarlas. Y con estas quedarían solamente dos que yo sepa, porque la novena seguramente sea el triunfo de obtenerlas todas. Y ya sean dos o tres las que queden en la próxima semana o subir las localizaciones, así que atentos a eso. Pero con esto nos despedimos. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda, bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.